Pero vamos a seguir, porque dice que Sánchez amplía las causas de disolución de asociaciones por motivo de odio mientras lanza su plan de censura. Señor Vera, esto no se entiende, ¿no? Se amplía las causas para disolución de asociaciones por motivo de odio, pero, aparte, luego te está censurando cada vez más. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, todo se entiende porque todo va en la misma dirección, ¿no? O sea, los motivos de odio serán más para unos que para otros, es decir, será más para lo que ellos denominan la ultraderecha que más para la izquierda. Usted ya sabe que, por ejemplo, en materia de delitos de odio, los militantes de lo que se llamaba antes Batasuna y que ahora es Bildu y que salen a las calles de Navarra y el País Vasco y dicen verdaderas atrocidades y amenazan a la gente, nunca les pasa nada, no se les aplica nunca el delito de odio. El delito de odio es unidireccional, va siempre hacia los mismos. Y en este caso es a lo que ellos denominan la derecha ultraderecha. ¿Y lo otro, la censura? Pues también va, ¿usted cree que van a censurar a medios de izquierda? ¿Quién se cree de esto? No van a censurar a ningún medio de izquierda. Esto está pensado para censurar solamente a la derecha y lo que ellos denominan la ultraderecha. Y ya está. Lo organizarán de manera que así es como irá. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues creando los consejos estos a dedo y a doc, que son los que harán, en fin, bien pagados. Porque usted sabe que el CAP, por ejemplo, en Cataluña, están muy bien remunerados. Usted por pertenecer a un consejo audiovisual que lo que se va a dedicar es una especie de tribunal de la Inquisición. De lo que se dedica es a decir que este medio, deontológicamente, está funcionando como debe o no. O éticamente no está funcionando como debe. Y esto, les pagan unos sueldos muy buenos y, por supuesto, los eligen a todos a dedo. Y hay muchos colegas que se prestan a esto, que a mí me parece que es algo bastante ignominioso. Aderrante.